Hola a todos y bienvenidos a DominalaMagia.com Yo soy Borja Montón y hoy vamos a tener la review del Tarbel número 1 El Tarbel es un libro de magia, es un libro que forma parte de una enciclopedia de varios tomos Es una enciclopedia porque hay muchísimos trucos de magia en esos libros Y hoy vamos a ver el tomo número 1 Hoy no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer un compañero que trabaja en una editorial de magia Que es patrocinadora del canal, su nombre es Páginas Y la web es librosdemagia.com para el que no lo conozca puede acceder ahora mismo Y ver todos los títulos que tienen porque son los que se dedican a publicar en los grandes títulos De la magia actual y antigua y bueno de todo tipo de magia lo podéis conocer Así que os dejo debajo de la descripción ese link para que podáis acceder a la página Hoy lo van a hacer ellos, los chicos de Páginas Y Juanma os va a enseñar todos los secretos y todas las cosas que tiene el Tarbel 1 Que seguramente incluso hasta yo aprenda Así que no os lo perdáis, que empiece la magia Hola buenas, yo no soy Borja Montón Yo me llamo Juanma González y estamos aquí en la editorial Páginas Libros de Magia En Madrid, en la calle Silva justo en el centro de Madrid Y vamos a hacer hoy una review de un libro, o mejor dicho de una colección de libros Muy especial que es el curso de magia Tarbel El curso de Marcia Tarbel es probablemente la obra enciclopédica de magia más importante que ha existido y que existe Fue escrita a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX por el profesor y mago profesional Harlan Tarbel, un mago americano que al principio recogía por correspondencia Muchos magos le pedían juegos, le pedían técnicas, le pedían consejo Y él hizo un curso por correspondencia, es decir, que mandaba por correo a los magos que le pedían el curso El curso ha sido tan grande y a lo largo de los años ha tenido tantísimos colaboradores y magos ilustres Que se acabó convirtiendo en un libro, una enciclopedia De, si no recuerdo mal, ocho volúmenes Ocho volúmenes en la edición original inglesa Hay que decir que este libro se convirtió en un auténtico bestseller en la magia Que, ya es decir, porque cerca de 200.000 ejemplares se han vendido A lo largo de todo el siglo XX, principios de este siglo XXI De este libro en inglés ¿Qué pasa? Que, claro, era un curso muy completo Con magia de primerísima calidad, pero estaba solamente en inglés Por lo tanto, muchísimos magos de habla hispana en España y Latinoamérica No tenían tan fácil acceder a los secretos y a todos los juegos y la magia de esta colección Entonces, durante muchos años, la editorial Páginas con Laura Aviles a la cabeza Ha intentado hacerse con los derechos para publicar estos libros en castellano Y, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, lo consiguieron Y hace cosa de dos años empezaron a publicarse los primeros tomos del Tarvel Ahora mismo vamos por el tomo 6, creo que os podéis ver aquí El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y ese que está recién sacadito del horno hace nada, esta misma semana Son 6 tomos Y, bueno, yo voy a hablar especialmente del 1 Que es el que... por el que se debería empezar, ¿no? Acaba de decir que esta colección de libros, el Tarvel Una vez le preguntaron a Juan Tamariz Si estuviese en una isla desierta, ¿qué libro de magia se llevaría? Y él dijo que sin dudar el Tarvel Porque aquí, en esta colección, está absolutamente todo Desde técnicas, desde juegos, desde grandes ilusiones Desde magia de cercas, de magia con cartas, magia con monedas, mentalismo Todo lo que te puedas imaginar está aquí Magia con grandes aparatos, magia con palomas, magia con pañuelos, magia con cuerdas Todo, absolutamente todo Uno de los grandes miedos que suele tener, que puede tener la gente a veces Sobre todo los que empezáis Es pensar que como es un libro que empezó a escribirse hace mucho tiempo Es un libro lleno de magia desfasada Hay que decir que esto no es cierto El libro, aunque lo escribieron magos hace mucho tiempo A lo largo de las sucesivas reediciones que ha tenido Se ha ido completando, se ha ido modernizando A través de muchísimos magos Y aquí, en la edición española, además Hemos cuidado para que la magia sea lo más actual posible Los efectos tengan giros, digamos, actualizados Y que todo esto siga siendo magia que pueda hacerse en la actualidad Y que sea un auténtico bombazo Bueno, vamos a darle un vistazo al libro Para empezar, lo más cuidado es que se ha intentado respetar en la edición en español De los colores y las formas del curso original Entonces, toda la tipografía es la misma Los colores de todos los tomos son los mismos En este volumen 1, por ejemplo, como se puede ver El libro es de tapadura Tiene aquí... ¿Veis? Este es el homenaje al doctor Harlan Tarbel De 1890 a 1960 Él fue el que empezó esta gran obra De... El curso de magia que lleva su nombre Formas de leer este libro Este libro no es un libro para leer y empapárselo a Capón Esto es una enciclopedia Quiere decir que Como aquí lo tienes todo Tanto esto como los siguientes tomos Como aquí lo tienes todo Lo que tienes que hacer es mirar los índices Los índices tienen Todo perfectamente clasificado Para que tú vayas y puedas leer lo que te interesa Solamente leer el índice te puede dar una idea fantástica De todo lo que se puede aprender en este curso de magia En este tomo 1 Hay una gran parte dedicada a la historia de la magia Que es muy interesante Para coger Culturilla mágica Que al fin y al cabo Nos va... Vamos, si es lo que nos vamos a dedicar O es nuestra afición Siempre es una joya tener estos datos La magia como ciencia Que también es interesante Y aquí ya En la lección 3 Entramos en materia Manipulación de monedas Aquí tenemos un montón de técnicas Básicas e intermedias Que, en fin Forman el arsenal de cualquier Numismago O de cualquier mago Con monedas Hay desapariciones Transformaciones En fin Un montón de cosas Juegos En fin Hay Como podéis ver El índice solamente del tomo 1 Es extensísimo Tiene de todo Misterios con cartas Un cartomagia impromptu Técnicas con cartas ¿Qué más? Nuevos misterios con cartas En fin Tiene muchísimo Una parte muy interesante Es papeles rotos y recompuestos El principio de la cuerda cinta Juegos con pañuelos Pañuelos anudados Son clásicos de la magia Que aún tienen muchísimo que aportar Y que desde luego sirven para aprender muchísimo Por ejemplo Yo siempre Yo siempre Me ha llamado la atención Que muchos magos Que no conocen magia clásica Como pueden ser Libros Se sorprenden cuando Magos que ahora están Digamos en la cresta de la ola Sacan efectos O rutinas O juegos O números Súper novedosos Pues hay que decir que muchas veces Los magos Vienen a este tipo de libros Vienen al curso tablet Se inspiran Dan giros Dan cosas Y convierten Una idea clásica En una idea novedosa Por lo tanto Este libro es buenísimo Esta colección de libros Es buenísima Para leer Para coger cultura mágica Para aprender técnicas Para aprender juegos Y también para inspirarse Para las propias creaciones Aquí por ejemplo Hay un juego Que a mí siempre me ha gustado muchísimo Y que de hecho forma parte De mi repertorio profesional Y el de muchos magos Es una rutina clásica Que bueno Luego Luego os lo enseñaré si queréis La podréis ver Aunque no es exactamente Como se describe aquí Pero digamos Que el principio básico de la rutina Está aquí De aquí surge el principio Y luego cada uno Pues le va dando sus Sus toques personales Las cosas que le gustan Que no Así que yo creo Que es tremendamente interesante Así que luego voy a enseñaros Este juego Con tres bolas de esponja Bueno pues Uno de los juegos Que se hace en el Tarbell Es con esponjitas Por ejemplo Os voy a hacer un juego La primera va aquí En la mano La siguiente va también aquí En la mano Y la tercera Va al bolsillo Tal que así La pregunta es ¿Cuántas bolas Quedan aquí en la mano? La gente suele pensar dos Lo cierto es que quedan tres Os enseño una vez más Para que quede claro La primera va aquí En la mano La siguiente va también aquí En la mano Y la tercera Va al bolsillo ¿Cuántas quedan en la mano? No son dos Son tres Lo enseño una última vez Porque creo que no está quedando claro Y mejor que quede clarito La primera aquí En la mano La siguiente también aquí En la mano Y la tercera Al bolsillo ¿Cuántas quedan en la mano? Estaréis ya hasta las narices del efecto Mira, hacemos otra cosa Chasqueo Desaparece Y así acabamos la review Y bueno, ha sido un auténtico placer Colaborar con Borja Por primera vez Y espero que sea La primera de muchas ¡Feliz Navidad! Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este review del Tarbel 1 Ha sido muy chulo Seguro que habéis aprendido Muchas cosas Nos veremos en las semanas siguientes Con más libros Más reviews Más productos Más barajas Y muchas más cosas Así que No os olvidéis Pasaros por librosdemagia.com La editorial Páginas Que nos está también apoyando En este canal Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Comenta y comparte Con todo el mundo Para que podamos seguir trabajando Y podamos llegar a más personas Que les gusta la magia Tanto como a ti Yo soy Borja Montón Y nos vemos la semana que viene En otro vídeo parecido a este Que la magia os acompañe Adiós ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!